¿Qué hace que el hombre se mantenga en casa y no ande buscando afuera? Mientras coman bien, se quedan en casa. ¿Ok? Y la parte sexual, pues, es absolutamente clave. Discrepo un poco, pero también tiene un punto válido. Lo voy a explicar con mi forma de verlo. Para que un hombre se quede en la casa y no ande buscando afuera, tienen que pasar dos cosas simultáneamente y no son excluyentes. Punto número uno, el hombre tiene que querer quedarse en la casa de voluntad propia. Y el punto número dos es, tiene que tener buenos valores para no andar buscando afuera. Hablemos de los dos. Querer quedarse en la casa implica de que, bueno, evidentemente en el hogar tiene que haber un hogar. No puede ser un campo de batalla. Y ahí habla de lo que él estaba mencionando hace un minuto. O sea, está bien ser una buena pareja, una persona servicial, una persona que está dispuesta, que hace buenos actos de servicio, buenos actos de amor, que conecta en la intimidad. Entonces eso hace que el hombre quiera quedarse. Pero también está el punto número dos, porque en muchos casos tú le puedes dar todo esto y aún así no ser suficiente. Pero porque es un hombre que tiene vacíos internos y cuando tiene malos valores, lo cual me lleva al punto número dos, que es lo que pasa. Un hombre que empieza a buscar afuera para resolver sus conflictos internos. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Pero una persona que resuelva a través de la mentira, del engaño y demás, es un hombre que no se va a quedar en la casa independientemente de lo que tú le des o independientemente del valor que tenga ese hogar. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene buenos valores? Entonces, tres cosas tienen que pasar simultáneamente. Número uno, tiene que haber un cargo de conciencia cuando hace algo mal. Reconocer que se equivocó. Esto lo va a hacer que tenga empatía y que no dañe a una persona que lo ama. Punto número dos, tiene que tener integridad de palabras y acciones. Hace lo que dijo que iba a hacer o, por otro lado, opera a través de la mentira y el engaño. Y el punto número tres, es una persona que tiene que estar en una etapa de la vida en la cual tiene que haber quemado la inmadurez emocional de salir corriendo a satisfacer sus vacíos emocionales a través de la sexualidad. En ese caso siempre se va a escapar, porque todavía no maduró. Espero que ayude. Va con amor. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau.